Bienvenidos a la clase, y vamos a continuar con este tema del movimiento en dos dimensiones. Como les decía ayer, realmente es el mismo movimiento en una dimensión, pero ahora tenemos dos coordenadas o tres, principalmente son dos. Y hoy en particular nos vamos a concentrar en el movimiento parabólico. Esto es algo de nuevo que ustedes ya probablemente vieron, ya se lo saben muy de memoria, pero ese es el punto. En el que ir un poquito más allá vamos a hacer unos problemas un poquito más complejos, pues por el nivel universitario se supone que ustedes tienen que saber hacer cosas más interesantes, digamoslo así. Entonces, ¿el movimiento parabólico cuándo ocurre? Esa es como la primera pregunta. ¿Cuándo ocurre el movimiento parabólico? O sea, todos los movimientos que uno pueda generar van a ser parabólicos, y pues obviamente la respuesta es no. Si yo tengo, por ejemplo, un péndulo, pues obviamente no es parabólico, y cosas de ese estilo. El movimiento parabólico ocurre es cuando una coordenada no tiene aceleración y la otra sí la tiene, y es constante. Entonces, cuando yo uno esas dos coordenadas en un solo vector, genera una parabólica. Ustedes ven también que como la aceleración es uniforme, tenemos un t al cuadrado, ¿cierto? Y ese t al cuadrado va a darnos una parabola. Simplemente es eso. Tenemos una parabola metida. Entonces, el movimiento parabólico realmente aparece en cualquier momento con aceleración uniforme. Aquí ustedes ven una persona que está soldando. Una persona que está soldando, y las partículas que salen expulsadas, pues generan esas trayectorias. Entonces, este movimiento parabólico tiene varias, digamos, como características que permiten que uno, uno como caracterizarlo, como saber qué tan alto llega algo, qué tan lejos llega algo, si la altura máxima, el alcance máximo. Les voy a mostrar aquí una animación simplemente de este tipo de movimientos, lo que uno puede decir computacionalmente. Entonces, aquí hay varias, pero les voy a mostrar esta. Y aquí ustedes están viendo tres partículas que fueron lanzadas con la misma aceleración. ¿Listo? Fueron lanzadas con la misma aceleración y, pues, mostraron un movimiento parabólico. Una cosa muy importante de lo que se ve ahí es que la aceleración siempre es la misma, siempre está hacia abajo. Un error que se tiene a veces es pensar, por ejemplo, que cuando está en la parte de arriba la aceleración es cero, por ejemplo. Eso es falso. Cuando está en la parte de arriba está detenido verticalmente, no horizontalmente, pero verticalmente sí, pero sigue teniendo aceleración, porque si la aceleración desapareciera en algún momento, las cosas se quedan flotando. Esa aceleración es la gravedad. Entonces, si no hay aceleración de gravedad, pues las cosas seguirían, ¿sí? Entonces, la aceleración siempre existe y siempre apunta hacia abajo. ¿Listo? Eso es muy importante. La velocidad de cambio se está cambiando, ¿cierto? De dirección. Bueno, yo aquí yo puedo rotarlo. ¿Ustedes cuál creen que puede ser la diferencia entre estos tres lanzamientos? Para que lleguen como a sitios diferentes. ¿Cuál podría ser? Puede ser el ángulo inicial, ¿cierto? Puede ser el ángulo inicial. Y vamos a mirar este programa. Es un programa en Python. Además, tiene otras cosas para poder hacer la animación. Pero aquí en este programa, lo que estamos variando, aquí yo estoy llamando y le estoy diciendo, oiga, yo quiero que cambie el ángulo. No, precisamente, mira, tengo como, tengo que, tengo tres peloticas. Esas, abajo tengo la línea 47 a la 51, tengo pro, 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 no sé qué. Tengo tres peloticas, pero los ángulos van cambiando. Voy a descomentar las últimas líneas. Espérame un momento, por favor. Entonces, voy a descomentar esas dos líneas. No, no, no puedo descomentar en este momento. Lo voy a volver a correr, simplemente para que ustedes vean las animaciones. Entonces, filas, primer concepto importante, la aceleración siempre va en la misma dirección. Y siempre existe. No caigan en el error de decir que en la parte de mayor altura, por ejemplo, la aceleración es nula. Vamos a hacer más énfasis en eso, miren. Chicos, silencio, por favor. Acá arriba. ¿Cuál es la característica de esta altura máxima? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a estudiar solamente la línea azul. La línea azul, digamos que la velocidad inicial tiene como esta dirección, esta es nuestra velocidad inicial, y tiene entonces un ángulo. Ángulo inicial, de lanzamiento. Eso es lo que tenemos nosotros en la línea azul. Esto quiere decir que la velocidad inicial en el eje X, pues es esa componente de ese vector en la dirección horizontal. Vamos a asumir X y Y lo de siempre. Eso sería V sub cero por coseno de teta cero. Esta es la componente, que estoy pintando acá, esta es la componente V sub cero X de la velocidad inicial. Y esta es la componente, V sub cero Y, que sería V sub cero por seno de teta cero. Recuerde que el opuesto es con cero, el adyacente es con coseno. Entonces, pregunta, aquí arriba, en este punto de altura máxima, vamos a ponerlo como un punto acá, en este punto de altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad horizontal? La horizontal. ¿Cuánto? ¿Hay aceleración en la dirección horizontal? ¿La gravedad hacia dónde va? Varticalmente, ¿sí o no? Si no hay aceleración en la dirección horizontal, ¿la velocidad en el eje horizontal estará cambiando o no? Si no hay aceleración, no cambia. Y por lo tanto, en este punto, la velocidad en el eje X sigue siendo la misma velocidad inicial en el eje X. Ya no cambia. Siempre es la misma. ¿Listo? Siempre es la misma. Porque no hay aceleración en esa dirección. Por eso el eje X es muy fácil. Porque no hay aceleración. ¿Está bien? Dos pilas. Primera parte importante. Y la velocidad Y, en ese punto de altura máxima, ¿cuál será? ¿Cuánto será? Cuando llegó a lo más alto posible. Cero. Porque si no fuera cero, si tuviera más hacia arriba, si no fuera cero, sino un poquito hacia arriba, pues seguiría subiendo. Y si tuviera hacia abajo, pues es que ya está bajando. En ese punto de altura máxima, recuérdenlo, anótenlo, sí, con nubecita o corazón o lo que sea, anótenlo por favor, en la altura máxima, cuando yo estoy en la altura máxima. ¿Pero no se va a decir que la aceleración nunca es cero? La aceleración no es cero, exactamente. Pero la velocidad sí puede ser cero. Hasta que anda la velocidad. La velocidad, sí. ¿Es aceleración? Me equivoqué, lo siento. La velocidad. Entonces la velocidad en el eje Y en ese punto es cero. Esta es la condición. Si ustedes en algún problema, si ustedes en algún momento quieren saber cuál es la altura máxima de algo, la condición que deben poner para poder encontrar esa respuesta es que la velocidad vertical en ese punto sea cero. Esa es la condición. ¿Sí ven? O sea, no es que yo diga H máximo y ya. Llego a H máximo es cuando B vale cero. Ya yo puedo encontrar mi condición. Y ahora sí, ahora sí lo voy a decir bien. Y ahora sí, la aceleración en este punto, ¿cuánto vale? La aceleración en Y. ¿Cambia o no cambia? ¿Existe o no existe aceleración? Hay un error típico y es la aceleración debería ser menos G, ¿sí o no? Y hay un error típico y es que como está detenida instantáneamente en ese punto, a veces dicen que la aceleración en Y vale cero en ese punto. Eso está bien o está mal. ¿Cuál sería la consecuencia que valiera cero? Pues digamos, se quedan flotando, ¿cierto? Y pues hasta ahora nadie ha visto eso, ¿no? Eso sucede. Puede ser por el viento, pero aquí no estamos incluyendo el viento y cosas de ese estilo. Entonces, la aceleración no vale cero. Entonces, filas, este es un punto especial, el punto de altura máxima es un punto especial y ese punto de altura máxima pues tiene estas características. No olvidemos, hagamos un repaso. En el eje horizontal, como no decía aceleración, la velocidad siempre es la misma. Es la misma inicial. En el eje vertical, en cambio, la velocidad va cambiando, obviamente, y esa velocidad va cambiando tanto de ángulo como de dirección como de valor. Va cambiando como dirección y en el punto máximo la velocidad vertical, solamente el eje Y vale cero. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pues está bien eso. ¿Sí? Bien. Por aquí creo que ya abrí el feedback. Ustedes curiosamente casi no lo usan, pero igual lo voy a colocar. listo. Ya recibí el feedback por si acaso, si quieren hacer alguna pregunta. listo. listo. No sé si sigamos. No sé si ya me atraveso así. Sigamos. Movimiento proyectil. ¿Cómo se describe ese movimiento? Si ustedes asumen que tienen estos ejes, si ustedes asumen que tienen estos ejes típicos, estos X y estos Y, en el eje X es lo más sencillo posible. Miren, en el eje X simplemente tiene que lo que cambia es X. La velocidad en el eje X no cambia, pues aquí faltaría decir cómo velocidad en el eje X siempre vale la velocidad inicial en el eje X. ¿Listo? Y la posición, pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente la posición va creciendo con el tiempo. No es más. En el eje Y hay muchos cambios. Como el eje Y es uniformemente acelerado, entonces tenemos las de siempre. Miren, esta es la primera, la que siempre colocamos, la que siempre vamos a usar. ¿Cuál es la otra? Esta es la otra. La de la velocidad y esta es la de los cuadrados. Siempre estamos utilizando estas. Con estas se puede hacer absolutamente todo. No me gusta que nos aprendamos y aprendamos ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones. Utilicemos lo mínimo posible que resuelva absolutamente todo. ¿Sí o no? Es mejor que entendamos usar poquito, pero que sirva para todo. YF es la altura en Y final. Pero miren que a la aceleración le pusieron un menos. Eso implica que entonces Y tiene que ir hacia arriba. ¿Listo? Esta ecuación no es completamente general. Digamos que lo que uno tiene siempre es B final en Y igual a B inicial en Y más aceleración por tiempo en Y. Y acá le pusieron que aceleración en Y es menos G. Y eso quiere decir que Y positivo va para arriba como siempre. Pero bueno, hay que tenerlo en correcto. Una cosa importante también que surge es la siguiente. Si ustedes sueltan una pelota desde el reposo y a la misma altura sueltan otra que va refugada en cierta dirección, miren lo que sucede. La pelota amarilla está recorriendo más distancia. La pelota amarilla tiene una velocidad inicial en el eje X. La pelota roja no, pero como están cayendo de la misma distancia, observen que en el mismo instante de tiempo las dos están recorriendo lo mismo verticalmente. Entonces, ¿qué será lo que es igual para estas dos pelotas cuando caen aquí al final? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será lo que es igual? Cuando llegan acá al final. ¿La velocidad en el eje X? No, esa es diferente porque hay una que tiene cero en el eje X y otra que sí. El tiempo. El tiempo es el mismo. La velocidad en el eje Y es la misma. Eso era lo que yo creo que era lo que quería decir. La velocidad final en el eje Y es la misma. La velocidad final en el eje X es diferente porque la roja tiene cero en el eje X. Nunca se movió. Mientras que la amarilla sí tiene. Entonces, si yo preguntara la velocidad total, si la norma, la rapidez, es que es VX al cuadrado más VY al cuadrado, ¿cuál tendrá más de la rapidez total al final? La amarilla. ¿Por qué la amarilla? Porque la amarilla va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Mientras que la roja se va a tener en el eje Y es la misma que la amarilla. La aceleración también es la misma para ambas. Entonces, esto es importante. Si ven que esto demuestra la independencia del movimiento. No importa que se estuviera moviendo en el eje X, se mueve en el eje Y igual a como si no pasara nada en el eje X. ¿Listo? Eso es un experimento, eso se puede hacer. Entonces, ahora viene la pregunta típica. ¿Cómo calcularán ustedes el alcance total, el R, y la altura máxima? También les hago una advertencia, chicos. Aquí estamos asumiendo que la altura inicial y la altura final de nuestro cuerpo es la misma. ¿Sí lo ven? Pero hay problemas en donde uno le dice no, es que yo quiero que la persona enceste, entonces quiero que caiga en una cesta acá. Entonces, si ven que ahí ya no sirve la fórmula del alcance máximo ni nada de eso, porque ya no estamos en el mismo punto inicial y final. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, a ver, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer para calcular? A ver, qué sé yo. Calculemos la altura máxima. ¿Cómo harían ustedes? No vamos a aprendernos la fórmula, la vamos a deducir de lo que tenemos siempre. Recordemos que en el eje X tenemos X igual a X sub cero más B sub cero en X por T y en el eje Y tenemos tres cosas. Y igual a Y sub cero más B sub cero en Y por T más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo y velocidad final en Y al cuadrado más 2 aceleración en Y por delta Y. Esto es lo que siempre vamos a usar en estos problemas. Y lo que tenemos que hacer en cada problema es ver qué valor le ponemos a cada cosa ya para el problema específico habiendo escogido las coordenadas. ¿Qué utilizarían ustedes para calcular H? La altura máxima. Esta H. ¿Qué se les ocurre? Pensemos. Ayúdenme. Piénsenlo un momento. Ustedes pueden hablar allá remotamente también por favor. Si quieren. ¿Puedes ponerla? La aceleración en el punto máximo es menos la realidad de la cantidad. Sí. ¿El ángulo no tiene nada? El ángulo tiene que ver en estas velocidades iniciales. ¿Listo? Digamos que vamos a suponer que conocemos la velocidad inicial, el ángulo inicial. Vamos a suponer que conocemos eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo harían ustedes si se les cayó? No sé. Tienen que sacar eso. Tienen que deducirlo. Eso es lo que deben hacer. El H. La altura máxima. No. Esta también la vamos a sacar. La velocidad en Y, ¿no? Sí. La velocidad en Y. La aceleración en el punto de edad. Y tenemos la velocidad inicial que se despega con la velocidad en Y con la aceleración. Claro, puede ser. ¿Cuál de las dos? ¿La tercera o la cuarta? La tercera. ¿Pero tenemos el tiempo? No, ¿cierto? No sabemos cuánto se demoró. Pero sí es por ahí. Es con la cuarta. Porque mira que en la cuarta vamos a identificar en la cuarta del talle es H. Del talle es cuánto cambió la altura. Entonces, mira que si yo reescribo la cuarta así como estás diciendo yo tendría ¿cuánto es la velocidad final cuando está aquí arriba en el punto de altura máxima en el eje Y? Cero. Eso es lo que vimos ahorita. Entonces tendríamos cero al cuadrado, ¿cierto? Igual velocidad inicial en el eje Y. Pues esa se supone que la conocemos es porque tenemos la inicial y el ángulo. Más dos veces la aceleración en el eje Y ¿cuánto vale? Menos G para estos ejes. ¿Y el talle qué es? Pues el talle es el mismo H. ¿Sí? Del talle es cuánto cambió la altura desde su posición inicial. O sea, es H. Entonces esto es H. y ahí salió el mismo H. Muy bien. O sea, tú te concentraste en la condición de que arriba la velocidad de la cera. ¿Cierto? Y entonces aquí ya podemos despejar que H es igual paso a restar este término sería menos B sub cero Y al cuadrado y paso a dividir sobre menos 2G. El menos se va con el menos y me queda que la altura máxima es B sub cero Y al cuadrado sobre 2G. Y bueno, si ustedes quieren recuerden que B sub cero en Y es simplemente la B inicial por el seno de teta sub cero. Entonces estamos buscando esta componente. Es la apuesta al ángulo y por eso va con el seno. Entonces también se podría escribir como B sub cero al cuadrado por seno al cuadrado de teta a cero sobre B de t. ¿Y listo? ¿Vale? ¿Nos tenemos que aprender esta fórmula? No. La podemos deducir. ¿Sí? Y si nos cambia alguna condición si nos cambia alguna cosa el problema la podemos deducir. Es peor ponerse a aprender hacia las fórmulas porque pueden cambiar las condiciones. Es mucho peor eso que saber las deducir que entender cómo usarlas. ¿Está bien? Por eso ustedes o sea yo creo nuestros exámenes van a ser virtuales ¿sí? Pero a futuro en dos semestres o lo que sea cuando sea todo completamente presencial yo creo yo por lo menos vamos a tener los libros abiertos o sea saquen el libro y saquen sus cuadernos no importa es que la fórmula no es lo que importa ¿está bien? Tampoco es como saque el computador y canté por Whatsapp no tanto como en la casa ¿sí? Pero sí que tengan el libro abierto que tengan ahí sus apuntes bueno ¿alguna pregunta de esta deducción? ¿de fácil? ¿de difícil? ¿está mirándose a la pregunta? mira voy a hacerlo acá mira tú tienes que la velocidad inicial es esta y tiene ese ángulo ¿cierto? entonces eso quiere decir que esta velocidad tú la puedes romper en dos pedazos una velocidad inicial en el eje Y ¿sí o no? y una velocidad inicial en el eje X yo estoy sacando esta la velocidad inicial en el eje Y como eso es un triángulo por trigonometría tú tienes que esto sería la norma de ese vector que es F sub 0 y como este es el opuesto como este lado que se está buscando es el opuesto al ángulo entonces eso va con 0 ojo no caigan en el error también de pensar que porque el eje Y siempre es con seno eso es mentira el opuesto es el que va con el seno y el opuesto puede estar en el eje X o en el eje Y no caigan en ese error típico error bueno ya sacamos ya sacamos la altura máxima eso fue muy fácil y ahora ¿cómo haremos para sacar el R? el alcance máximo eso tiene que ver con el eje X ¿qué se les ocurre? ¿se multiplicó la distancia que ya se tiene iniciando? esa es una opción exacto como es completamente simétrico entonces cuando él llegó arriba también él recorrió R medios ¿cierto? entonces podríamos sacar la distancia que recorrió horizontalmente y la multiplicamos por 2 esa es una opción hay muchas maneras pero esa es una opción muy bien ¿listo? perfecto entonces pero ¿cómo hacemos para sacar esa distancia horizontal? entonces vamos a mirar el eje X el eje X necesita un tiempo ¿cómo hacemos para calcular ese tiempo que se demoró en llegar allá arriba? y hacer esa aproximación ¿sabes cuál será el eje A? si yo tengo ese tiempo lo meto en la ecuación de X y entonces tengo R de menos ¿ya es lo que no te quito? ¿no necesariamente tiene que ser el tiempo? no necesariamente pero lo más probable es que aquí necesitemos el tiempo porque estamos tratando de ligar vertical con horizontal ¿por qué podría más? ¿sí? ¿muchas? o sea tangente 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 entonces digamos que si yo hago otro triángulo ¿cierto? así ya tenemos aquí y tenemos allá de este lado sí pero no tenemos la hipotenusa pero tenemos cambio pero este es otro este cambio eso es muy bueno este ángulo cambió entonces casi pero no este ángulo cambió para hallar tiempo velocidad por distancia para hallar tiempo velocidad por distancia pero eso es en el eje X ¿no? que ese no está acelerado pero es que precisamente no conocemos la distancia y esa es la que estamos buscando entonces el tiempo nos toca sacarlos con el eje Y o sea mira en la primera expresión nosotros tenemos R de menos eso es lo que estamos buscando igual a la posición inicial que es cero ¿cierto? porque el arrancó desde el origen más velocidad inicial en el eje X por el tiempo ¿listo? entonces ¿cuáles son las incógnitas acá? este tiempo y como ya utilizamos lo máximo que podemos utilizar del eje horizontal nosotros utilizamos el eje vertical ¿listo? entonces ¿cuál utilizarían? vamos a ponerle números esta es la 1 esta es la 2 esta es la 3 y esta es la 4 ¿cuál utilizarían? ¿cuál creen que es más fácil? no es que esté mal utilizada cualquiera pero ¿cuál es más fácil para ustedes en su opinión? la 3 para sacar el tiempo la 3 ¿están de acuerdo por qué? porque ya lo dijo porque está la 1 el tiempo en cambio en la 2 está el cuadrado ¿está igual? pero está el cuadrado entonces uno se puede equivocar ¿listo? entonces de la 3 de nuevo recuerden que estamos en el punto de altura máxima en la 3 voy a reemplazar en la 3 ¿cuánto es la velocidad final? pero igual no puedes utilizar la 4 porque en la 4 no hay tiempo la 4 no me sirve son entre la 2 y la 3 exactamente pero entre la 2 y la 3 prefiero la 3 porque la 2 tiene el t al cuadrado y la 3 tiene el t a la 1 digamos que ahí se puede en la 3 ayúdenme si estoy en el punto de altura máxima ¿cuánto vale la velocidad final en y? en la 3 0 igual la velocidad inicial en y esa la conocemos la ponemos así la aceleración es menos g por tiempo ¿ya? entonces aquí podemos despejar el tiempo que se demoró ese tiempo es que el tiempo que se demoró llegará a dónde? arriba arriba a la altura máxima esto que estamos buscando entonces este tiempo es igual a b sub 0 y sobre g entonces ya lo puedo reemplazar aquí entonces tendríamos r medios igual a b sub 0 x por b sub 0 y sobre g y ahí ya apareció nuestro alcance igual a dos veces b sub 0 x b sub 0 y sobre g y pues ya podemos reemplazar dos esto será b sub 0 por coseno de teta b sub 0 por seno de teta 2 sobre g y esto se podría reescribir como 2 b sub 0 al cuadrado seno de teta coseno de teta sobre g y si ustedes recuerdan hay una identidad por ahí seno de a más b igual a seno de a coseno de b más coseno de a seno de b no sé qué entonces esta cosa se puede volver a reescribir como b sub 0 al cuadrado por seno de 2 teta sobre g ¿listo? y entonces aquí ya sacamos nuestra nueva fórmula para el alcance hay que hay que aprendérsela no pues nos tocó hablar harto pero es porque estamos deduciéndolo entre nosotros ¿sí? pero no hay que aprendérsela ¿listo? no hay que aprendérsela ¿cuál fue el secreto? o sea lo más importante de esta fórmula que sacamos es que para ustedes encontrar una información de un punto lo que dijeron fue voy a sacar una información de x voy a sacar una información de y ¿y qué fue lo que ustedes igualaron entre los dos? el tiempo el tiempo es lo que es igual entre los dos ejes dimensionales ¿listo? el tiempo esa es la clave ¿síben que lo que yo hice fue despejar el tiempo de un lado y meternos en el otro? porque es el mismo ¿listo? el tiempo es la clave entonces aquí ya tenemos todas esas fórmulas que le dan a uno y esto del alcance como es seno de dos teta esto implica entonces que hay dos ángulos que producen el mismo alcance o sea yo puedo lanzar las cosas así un poquito o lanzarlas muy alto y llegan al mismo sitio ¿está bien? eso es lo que está implicando ese dos teta que está ahí bueno ¿para qué se hizo este problema? para que ustedes fueran viendo cómo es que uno puede linkear como las dos dimensiones a través del tiempo y cómo hay que pensar digamos estos problemas para tratar de hacerlos fáciles no son largos pero pueden implicar errores ¿ya? ¿tú tienes una otra pregunta? ¿tú tienes aceleración en el eje X cuando la te la máxima ¿cuál es? tú no tienes nunca aceleración en el eje X en este problema miren chicos otra forma más difícil de hacerlo ¿será que yo puedo obtener el tiempo ah bueno mentiras perdón otra pregunta ¿cuánto podríamos sacar el tiempo total de vuelo? ¿cuánto tiempo se demoró volando? ¿de dónde lo sacaríamos? ¿de la tercera? ¿cómo lo harías? sí con la misma pregunta que vamos a ayudar o sea igual que la tercera y la tercera sí yo creo que incluso lo podemos hacer más fácil sino que ya tenemos el tiempo que se demoró llegar a la altura máxima pues es cero exacto lo duplicamos lo duplicamos exacto entonces para este problema como cae en la misma altura que arrancó pues el tiempo es simétrico entonces el tiempo para llegar a esta mitad es el mismo tiempo para llegar a la otra mitad ¿está bien? muy bien entonces para la distancia máxima también se podría con el doble tiempo con el tiempo más no reemplazar en la primera por una pues ya sacaría el tiempo total reemplazar y ya está también te va a dar lo mismo esto es para que hay muchas maneras de hacerlo hay muchas maneras de hacerlo correctamente y muchas maneras de hacerlo incorrectamente hay muchas maneras de hacerlo correcto y les debe dar igual de bien bueno antes de seguir ¿hay alguna pregunta en algún desarrollo de estos ¿alguna duda? ¿alguna duda? específicamente ¿cómo sería con la mitad? ¿es lo mismo y no a la mitad? ¿se ni para ahora es como hasta la mitad dices? sí o sea comenzar desde punto margen desde atrás sí sí será la mitad de todo lo que hicimos acá pero en esos casos es preferible que y es lo que vamos a hacer en los problemas ahorita empezar a darme los valores iniciales a las cosas y casi todo sale solo pero sí tú lo puedes ver realmente tú lo puedes ver siempre como una parábola pero tú tienes solo un pedazo y por eso te vas a estar a dar dos soluciones por ejemplo si tú tienes una semiparábola solo lo parte adelante y te preguntan ¿cuánto tiempo se demora cayendo? a ti te van a dar dos tiempos de esta ecuación cuadrática te va a dar un tiempo positivo que es el real digamos pero también te va a dar un tiempo negativo porque como estás haciendo parte de una parábola hay dos soluciones y ese es el significado pero sí se puede pensar así preguntas allá la gente remoto bueno aquí ya se hicieron las deducciones esto es lo que les estaba mostrando que ustedes pueden tener por ejemplo miren para 15 grados y para 75 grados miren que el alcance ha ido igual ¿está bien? si ustedes hacen el seno de 2 por 15 o sea seno de 30 saquen una calculadora y calculen seno de 30 que es 2 por 15 y luego seno de 150 que es 2 por 75 profesor una pregunta señor adelante tú al final vas a subir este pdf a la mano ¿en la presentación? sí sí ahorita lo envío ayer no lo envío porque era un importe un poquito lo que habíamos escrito pero ya lo envío si no lo he hecho no sé una hora después oye una hora después de la clase por favor me escribas y me avances ¿sí? listo profe gracias listo esa es la conocida de ella ¿cierto? bueno aunque esta foto ya es viejita porque le ganaron esta vez sí pero es que la edad también también pega esa dosimares ¿qué se llama? muy impresionante ¿no? mira sacaban memes ¿no? así saltando charcos pues es así bueno Katerini Barwin ella también hace movimiento parabólico pero ustedes si ustedes ven a Katerini Barwin ¿ustedes creen que es una partícula puntual? ¿a qué partícula puntual? ¿partícula puntual? ¿es un punto? como estamos haciendo todo acá no pero pero el centro de masa de Katerini Barwin sí es una partícula puntual o sea de hecho el centro de masa sí hace movimiento parabólico ella se mueve un montón alrededor pero su centro de masa sí hace movimiento parabólico y de hecho eso es una clave no sé si ustedes han visto que en la parte final ellos siempre lanzan los brazos así para lanzar las piernas hacia adelante de tal manera que pueden avanzar aún más y caerlo marcarlo más adelante posible ¿no? eso es como una de las claves eso también tiene que ver con un momento angular eso después lo vamos a ver pero eso todo tiene una técnica no es como saltar así y pues aprender a saltar y ya sino que ellos tienen que saltar de cierta manera mover los brazos de cierta manera para poder llegar aún más lejos ¿listo? ella también hace ahí un movimiento parabólico pero pues aquí están los datos y es solamente reemplazar entonces este problema no lo vamos a hacer este sí lo vamos a hacer un tiro desde una altura hay una persona en un edificio el edificio es de 45 metros bueno eso es una parte del edificio ¿no? no es el edificio que es la unidad bueno y les están diciendo eso que está acá miren ya les pusieron los ejes si a ustedes no les ponen los ejes ustedes los deben colocar pero aquí ya les pusieron los ejes a ustedes les dicen miren la rapidez inicial es de 20 metros por segundo en alguna inicial es de 30 grados y les van a hacer algunas preguntas lo están lanzando hacia arriba ¿cierto? están lanzando una piedra hacia arriba eso es muy peligroso ¿no? desde un edificio o sea le cae en una piedra así en un edificio una matera o algo así lo puede matar a uno las materas que cuelgan en los balcones si las han visto eso tiene que estar muy bien asegurado porque a uno le cae una matera un kilo en la cabeza y pues hasta ahí llegó una piedra lanzada hacia arriba se lo hace un edificio con un ángulo de 30 grados con horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo como muestra en la figura la altura del edificio es 45 ¿listo? ignore la altura del hombre o sea tengan en cuenta solamente los de hecho no importa miren 45 está desde el punto de lanzamiento ¿sí? no es de los pies del hombre ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? primera pregunta B ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? pues para hacer esto ustedes lo van a hacer y para los que están remotos yo les voy a poner unos breakout rooms vamos a ver eso va a salir como mezclado entonces tiene que dialogar si ustedes salen en un breakout room con alguien tienen que dialogar a ver cómo lo hacen ¿listo? va a ser grupos de tres vamos a ver cómo sale eso porque está como la mitad cae la mitad lejos porque no salimos de la room no, no se salgan esto mismo los mete allá a sus breakout rooms pues es que como yo no puedo controlar quiénes están acá o sea, cómo van a quedar los grupos seguramente algunos van a quedar acá pero otros de acá van a quedar con gente allá entonces no, no se salen de la mitad 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 sí, háganle se los estoy en los sacos ¿ya se salieron? ¿ya se salieron todos allá? ¿ya se salieron todos? muy buena idea gracias profesor ¿le puede tomar una captura en el kit por favor y la mando por el chat? listo ¿le puede tomar la noche? ahí tómenle la foto si quieren ustedes allá remoto por favor tómenle la foto al problema igual ustedes tienen las presentaciones o sea, ustedes pueden entrar a la página de Google Drive y descargarlas estas presentaciones ¿todavía no hay gente? listo ahí va solamente están las personas que montas en los breakout rooms entonces ya se van a ir para allá y hablamos en cinco minutos listo entonces trabajen entre ustedes ah, bueno por favor ¿todavía no hay gente? 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 listo, estamos volviendo vamos a comparar chicos, no sé ¿alguien logró el tiempo allá remoto? ¿alguien tiene un tiempo que nos comparta? ¿sí, no? ¿cuánto tiempo les dio? un tiempito, ustedes creen que tienen número 4, ¿qué? 4.215 para la respuesta de la ¿alguien más le dio otro valor? ¿no, nadie? ¿el pinito, 0? ¿terminado? bueno, miren, hay muchas maneras de hacerlo, yo traté de indagar más o menos como lo estaban haciendo y la mayoría traté de partirlo en dos pedazos un primer pedazo que era hasta acá o sea, hasta este punto cuando hacía como el movimiento parabólico típico y luego esta era la primera etapa luego utilizar una segunda etapa acá donde las condiciones finales de la primera etapa eran las condiciones iniciales de la segunda eso está bien pero me parece que es muy largo porque tiene que sacar todas las velocidades finales en este punto de la primera etapa el ángulo, etc. y utilizarlo como condiciones iniciales de la segunda etapa no está mal no está mal simplemente es que es largo y entre más cosas haga uno es más probable que se equivoque ¿sí? eso es lo normal yo les voy a mostrar simplemente como yo lo haría y ustedes no es que lo tengan que hacer igual siempre sino que digamos que lo que quiero resaltar es como el análisis en qué ecuaciones nos podrían servir miren, la partícula final va a llegar acá ¿qué coordenada? esa partícula va a llegar como con una velocidad así final y obviamente tiene su componente en el eje X y tiene su componente final en el eje Y ¿qué coordenada? coordenada en el eje Y tiene la partícula cuando cayó ahí en el suelo en el eje X lo conozco, ¿sí? no sé cuánto recorrió ah, sí X como cero cero, ¿seguros? ah menos 45 menos 45 porque miren que el origen está aquí desde donde se lanzó entonces como cayó 45 la coordenada es menos 45 porque está por debajo o sea que yo sí tengo la coordenada final si yo miro acá y me están pidiendo tiempo de estas ecuaciones ¿cuál creen ustedes que uno podría utilizar? si tengo el Y final tengo el Y inicial tengo la velocidad inicial en Y tengo la aceleración en Y ¿me están pidiendo tiempo? la 2 la 2 ¿cierto? entonces si yo cojo la 2 yo tendría ¿cuál es el Y final? menos 45 menos 45 igual ¿cuánto es el Y inicial? cero porque arranca desde el origen la piedrita cero ¿cuánto es la velocidad inicial en el eje Y? ¿es positiva o negativa? la velocidad inicial en el eje Y positiva porque inicialmente va hacia arriba ¿cierto? entonces sería más velocidad inicial en el eje Y sería 20 por seno de 30 porque estamos sacando esta componente vertical ¿sí o no? esto multiplicado por tiempo menos G esa es la aceleración en el eje Y para estos ejes por el tiempo al cuadrado sobre 2 pero en vez de poner G jugámosle 9.8 ahí está esto es una cuestión cuadrática para sacar el tiempo sale inmediatamente el tiempo ¿verdad? esto nos daría a ver vamos a escribirlo así menos 9.8 sobre 2 por T al cuadrado vamos a ver esto de una vez menos 4.6 ¿4. qué? 9.8 por 5 3 4.9 4.9 la mitad de 9.8 es 4.9 ¿cierto? está pasando algo seno de 30 ¿cuánto les digo? 10 20 por seno de 30 les doy 10 si seno de 30 me puede dar 10 más 10 por T más 45 igual 0 esto es una cuadrática ¿cierto? ¿qué soluciones les salieron? ¿alguien hizo la cuadrática? ¿cuáles soluciones te dieron? menos 2.17 sí 4.20 ¿qué significado tiene la negativa? sí o sea no existe pero sí existe porque es que el cero el tiempo es arbitraria la negativa lo que quiere decir es que esta parábola si ya la existo hacia atrás también en algún momento también coincide con que es igual a menos 45 a la izquierda eso es lo que quiere decir el negativo pero en este caso como estamos avanzando hacia la derecha cogemos la raíz positiva no es tanto como que no existe el tiempo negativo sí pues obvio si yo si yo empiezo a tomar el tiempo desde este instante pues todo lo que está antes es negativo ¿sí? depende de la referencia bueno ¿qué tal? ahora comparando con todo lo que ustedes estaban haciendo ¿fácil o difícil? fácil ¿cierto? no está mal lo de dividir en etapas y todo eso está bien pero de pronto hay formas más fáciles listo ¿y cómo haremos la segunda parte? ¿cuál es la rapidez de la piedra? ¿qué es rapidez? o sea tenemos que esperar que nos están preguntando velocidad pero sin dirección exacto la norma de la velocidad básicamente lo que tenemos aquí abajo es voy a volverle a dibujar que esto está horrible al final yo tengo una velocidad en el eje X final ¿cierto? y tengo también una velocidad una componente de la velocidad en el eje Y ¿cierto? que esto me está dando a mí pues obviamente una velocidad final total la rapidez que nos están pidiendo es la norma de este vector ¿esa norma de ese vector ¿cómo se saca? la norma de este vector vamos a ponerlo así norma de este vector raíz cuadrada de B en X final al cuadrado más B final en Y al cuadrado ¿cuánto vale la velocidad inicial en el eje X? ¿esa cambió o no cambió? ¿esa no cambia? ¿esa no cambia? ¿cierto? entonces vamos a escribirlas primero acá antes de meter eso ahí velocidad final en el eje X es la misma velocidad inicial en el eje X ¿esa no cambió? sería V sub 0 por coseno de teta ¿qué sería? ¿por qué coseno? porque estoy sacando esta horizontal ¿y esto? entonces sería 20 por coseno de 30 ¿cuánto sería? 10 raíz de 30 10 raíz de 30 10 raíz de 30 bueno, listo 10 raíz de 3 ¿listo? ¿y cómo haríamos para sacar la velocidad final en el eje Y? ¿por qué era así? ¿cambió? pudimos hacer la tercera fórmula tercera fórmula miremos a ver tercera fórmula perfecto la tercera fórmula funciona porque tenemos la inicial en el eje Y la aceleración y el tiempo el tiempo lo acabamos de sacar entonces la velocidad final en el eje Y después de volar todo ese tiempo sería la velocidad inicial que es más de sub cero seno de teta porque va hacia arriba en este problema menos G por el tiempo ¿el tiempo es cuánto? ¿cuánto punto qué? 4.21 o sea nos daría 20 por seno de 30 creo que eso da 10 menos la de punto 8 por 4.21 ¿cuánto les da eso? menos 31.25 ¿tiene sentido que nos dé negativo? que nos dé hacia abajo muy bien va hacia abajo entonces esa es una componente que no está elevada al cuadrado ni nada entonces puede dar negativo entonces aquí sería ya podemos reemplazar sería Y es raíz de 3 al cuadrado más menos 31.25 todo al cuadrado ¿ok? sí y esto nos daría 35.729 ¿sí me confirman? sí 35.729 sí señor que lo podemos escribir como 35.73 con 4 cifras significativas o con 3 ¿no debería ser negativa? sí mira la componente en el eje Y la componente en el eje Y no es negativa pero aquí estamos sacando la rapidez que es la norma y eso sí tiene que ser positivo ¿ya? ¿ya? ¿profe? señor ¿por qué porque es con raíz para encontrar la rapidez final? mira que lo que nos pidieron fue la rapidez la rapidez es la norma del vector velocidad el vector velocidad que es este morado que tengo acá que estoy bañando otra vez el vector velocidad va a llevar tiene dos componentes una componente en el eje X que no cambió y una componente en el eje Y que sí cambió tú quieres sacar esta norma la norma de este vector por amigonometría es raíz de X al cuadrado más de Y al cuadrado por eso es así ya, ya, ok ¿por qué? ¿por qué? yo me perdí ahí la rapidez de X en la batería 20 esa es la rapidez inicial pero tú necesitas son las componentes entonces mira que acá tu rapidez inicial es 20 pero si tú estás poniendo la componente en el eje X tienes que ver con la rapidez caló por cien o por cien vamos gracias sí tú tienes que no olvidar ponerle esas X cuando se está hablando ahí dices el eje X el eje Y no te olvides de eso porque esos son componentes ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? ¿qué es lo que se está hablando? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 chicos ¿alguna pregunta? ¿estaba fácil o estaba difícil? ¿es esa parte? esa estaba un poquito larga pero no estaba difícil ¿cierto? ¿no? ¿cómo es que los dos de la carrera es diferente? ¿diferente en qué sentido? la luna ¿listo? ¿cómo se sacó el rostro? ¿cuánto se sacó la carrera de la luna? ¿ustedes estamos con la carrera de la Tierra? ¿sí? ¿se pondría menos hacia la carrera de la luna también? es que el menos depende de esa donde pusiste el eje como aquí nos pusieron el eje Y vertical hacia arriba como tu gravedad va hacia abajo definitivamente pues será negativa si tú estás en la luna pero tú dices no, es que yo quiero mirar un eje que vaya hacia el centro de la luna tu gravedad será positiva ¿por qué? porque tú lo que tú escogiste positivo va hacia abajo es que eso es arbitrario o sea, mira digamos acá tú tienes el eje Y positivo hacia arriba digamos que yo escojo por alguna razón vamos a ver qué es que no es decir qué positivo hacia abajo eso también se puede hacer lo mismo tengo este plano porque por alguna razón eso no sirve entonces si tú llegas y haces tu gravedad tu gravedad siempre es hacia abajo o sea por mucho que yo invierta mis ejes la gravedad va para abajo ¿por qué? ese vector ese componente ¿qué signo tiene en cada uno de los ejes? si estás mirando el eje de la izquierda mira que el positivo tú escogiste hacia arriba pero tu gravedad va en la dirección negativa entonces no es G pero si estás mirando en la derecha tú escogiste positivo hacia abajo y tu vector G va hacia abajo entonces ese va en la dirección positiva es que este menos está indicando si iba en la dirección entonces ¿cogiste como positivo o no? ¿qué es más G? ¿qué? depende de los ejes coordenados el vector es el mismo pero su oponente es el mismo ¿pero sería el mismo valor o sería 9,8? ¿más 9,2? más 9,2 sí, Martín no 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 se acostumbra siempre a tener el jazz de arriba pero no cuando hagamos clases inclinados basta que aquí no listo ¿alguna otra pregunta? bueno miren esta es una típica en donde caen caen y caen y caen ¿cuál de esas figuras representa la velocidad la la rapidez más bien la rapidez en un movimiento parabólico la rapidez es tener en cuenta tanto X como Y o si quieres hagámoslo por partes claro primero ¿cuál de estas representa la velocidad en el eje X en función del tiempo en un movimiento parabólico? por ahora solamente velocidad en el eje X velocidad en el eje X no tiene constante ¿hay alguna que sea constante? no ¿cierto? entonces ninguna ninguna de estas representa ninguna de estas representa la velocidad porque es que esa no cambia esa es constante tiene que ser una línea horizontal ¿entendemos? ahora vamos a cambiar la pregunta ¿cuál de estas representaría la componente en el eje Y tradicional estándar de la velocidad en un movimiento en un movimiento parabólico? ahora ¿por qué no de mí? también sería ¿por qué? ¿qué pasa? si me inspira 100 pues es que depende no nos están diciendo si llegó a la altura máxima o no puede ser un pedacito nomás o puede ser que llegó a la altura máxima o puede ser todo el movimiento si fuera todo el movimiento tendría que cruzar por cero en algún momento y volverse negativa ¿cierto? empieza positiva y volverse negativa pero no nos están diciendo nada entonces ¿cuál es la más plausible? yo estoy de acuerdo con que es la A ¿saben por qué? porque es que lo más importante del eje Y en este momento no es tanto si tenemos todo el movimiento es que la aceleración es uniforme y como la aceleración es uniforme la pendiente tiene que ser constante para la velocidad en función del tiempo y la única que tiene pendiente constante ¿cuál es? la A entonces para la velocidad en el eje Y para la componente sería solamente la A y esto implicaría que nos están dando como solamente la mitad de la parábola ¿cierto? llegó y salió y llegó hasta la altura máxima que en ese punto la velocidad va a cero ¿listo? Spillars solamente con la pendiente no olviden esa interpretación geométrica y ahora si queremos la rapidez total sí la rapidez total o sea B igual a raíz cuadrada de B X al cuadrado más B Y al cuadrado ¿cuál creen ustedes que podría ser? está más difícil porque tiene dos componentes o lo hacen al azar así bien mareado en el puntería si no me la hace es la C ¿quién vota por la A? allá ustedes también voten ¿por qué la A no puede ser? tiene solo Y ¿quién es solo Y? falta la otra contribución ya más tenemos una raíz cuadrada entonces eso va a torcer la curva no puede darnos recta si no me la hace es la C ¿por qué la C no puede ser? ¿por qué la B ¿por qué la B la C y la E no pueden ser? ¿cuáles? las estoy descartando todas o sea la respuesta es la D ¿por qué la B la C y la E no pueden ser? la B no puede ser porque la velocidad al final termina siendo cero exacto muy bien en todas la velocidad al final termina siendo cero pero es que esta cosa que yo tengo aquí arriba nunca va a valer cero porque cuando la velocidad en el eje Y valga cero esto tiene a ver esta cosa cuando la velocidad en Y vale cero esto me haría raíz cuadrada de B en X al cuadrado que eso no es cero siempre se está moviendo en el eje horizontal entonces nunca pueden tocar el eje el eje X porque yo estaría diciendo para que esto valga cero como es una suma de cuadrados ambos tienen que valer cero y no es cierto B en X no vale cero B en X vale algo ese no cambia entonces estoy siempre sumándole algo entonces muy bien perfecto excelente esas no valen porque tocan en cero entonces cual queda la D la D de ellos ¿qué es la D? ¿por qué la D? digamos estamos descartando porque la hemos descartado pero porque esto es una buena pregunta ¿por qué es la B? ¿por qué es la D? perdón o sea listo la descartamos ya felices pero ¿qué tal el profesor Mañoso haya puesto dos iguales parecidas? o sea ¿por qué es esta D? yo comienzo a ti eso es para hacer autoridad ¿cierto? pero eso pues vale porque uno a veces confía sino como cuando un médico le dice a uno que haga algo y al final no era eso pero pues ¿qué hace uno? uno confió en la autoridad pero ustedes ya no lo ven críticos ¿listo? no crean en lo que yo les digo ¿listo? entonces ¿por qué la D? ¿quién me ayuda? porque en ningún momento está rozando bueno en ningún momento tiene como dato cero en la gráfica eso es una cuestión plausible que nos sirvió para descartar bien ¿por qué más? eso nos ayuda a irnos asegurándonos hay más cosas ah la velocidad es muy bien ¿no? o sea en el punto máximo disminuir esa velocidad y luego aumentar otra vez exactamente o sea miren que se parece la misma parábola pero también pero eso es una trampa porque esa la utilizamos mucho los profesores les ponemos las parábolas al revés entonces los estudiantes dicen pues vale es una parábola entonces sí pero no es miren porque no llega a cero esa es una pero porque o sea la parábola igual llega a la velocidad cero y luego la rapidez volvería a subir pero pero estás en Y estamos aquí mira estamos teniendo en cuenta las dos contribuciones ese es el punto tenemos en cuenta las dos entonces miren ¿cuál es el punto? cuando sub cuando sube a lo máximo esto se vuelve cero en eso estamos de acuerdo todos pero esto es diferente de cero ¿cierto? entonces no puede pegar en cero cuando él empieza a subir ¿la velocidad en el eje X disminuye? no se mantiene constante pero en el eje Y sí empieza a disminuir obviamente si yo lanzo algo y su velocidad en el eje Y no empieza a disminuir pues se me fue ¿cierto? tiene que empezar a disminuir entonces esta contribución tiene que empezar a bajar y por eso mirenlo empieza a bajar llega a un mínimo entonces este mínimo es cuando velocidad de Y vale cero y cuando se voltea y empieza a aumentar la velocidad en esta dirección como está al cuadrado vuelve a subir porque está al cuadrado ¿listos? entonces es por eso que es la de buena pregunta aunque sea negativo sigue creciendo porque está al cuadrado es por eso simplemente si ven todo lo que hay detrás de estas figuras bueno una vez cuando uno tiene la edad de ustedes pero un poco antes bueno ustedes deben ser muy jóvenes ¿no? pero digamos cuando uno se vuelve adolescente hasta más o menos que le toque empezar a trabajar y a tener experiencia y ser más precavido uno es muy arriesgado una vez por ejemplo me lancé en un río de una piedra para caer al agua pero el cuerpo le dice a uno como no haga eso o sea lo trata de frenar entonces uno al final la parra porque salta asustado y no salta con suficiente velocidad y casi caigo en una piedra esto es lo mismo hay alguien que quiere impresionar si un hombre quiere impresionar a una chica y no sé qué y quiere saltar ¿cuál es la velocidad mínima que tiene que tener ese muñeco en robo para que no le pegue para que no caiga aquí en esta esquinita y se estrelle obviamente es una velocidad mínima si tengo más velocidad que esa mínima pues va a caer en el agua pero hay una velocidad mínima exacta que me hace caer en este punto ¿cómo la calcularía? lo sé voy a llevarme las fórmulas y las voy a pegar ahí pero si se están dando cuenta que lo importante no es aprenderse las fórmulas sino aprender a usarlas pasaba mucho por ejemplo cuando yo empecé los exámenes normales así acá yo les pasaba las fórmulas y entonces la gente empezaba a ensayar entonces metamos estos valores en esta fórmula que me da y esos valores aparecían en las opciones de respuesta entonces marcaba y estaba mal porque es que eso no es de ensayar eso lo hace en Excel ustedes no se pueden dejar pasar por un Excel ustedes tienen que ir más allá de eso más bien creo que con la última y con la primera no sé si está diciendo que no así me va a dejar en la sala porque necesitamos la velocidad inicial ustedes están buscando la velocidad inicial que es horizontal o sea ¿tenemos componente en el eje Y de la velocidad inicial? no ¿cierto? solamente tenemos componente en el eje X y lo que queremos es ver pues cuál es esa velocidad que hace que precisamente se cumpla que caiga acá preciso o sea le falta un milímetro pero si cae ahí también se descalabra profesor sí exacto esa es la velocidad mínima esa es la velocidad mínima entonces le vamos a decir usted tiene que ir a mayor velocidad que esta no mayor o igual ni siquiera mayor ¿esto? pero sí claro estamos buscando el límite exacto así que que haya encarcelado los calzos sí ellos son bueno reflexión en dos minutos ustedes también por favor no los voy a mandar en breakout rooms pero la idea es que lo reflexionen este tipo de problemas son típicos los tienen que saber resolver rápido entenderlos listo aquí un compañero les va a compartir la pantalla y les va a explicar empieza primero por favor donde pusiste los ejes ¿listo? ¿ya estás? voy a dejar un beso ¿listo? explícanos por favor para que te escuchen con el micrófono mejor bueno pues yo tomé los ejes de esta manera siendo x el lap a donde va a caer o la parte final donde está el mar y 9 siendo la altura inicial desde donde empieza entonces no es como en el problema pasado que se toma como menos 45 la parte final sino yo lo tomo como 0 y que empieza desde 9 que pues en realidad es como lo mismo para las ecuaciones usé la segunda ecuación la que es de y y como había dicho el profe pues la velocidad inicial en y es 0 entonces se elimina ese pedazo entonces solo queda y inicial entonces la ecuación como tal es el hipo la inicial más b son 0 y es ok eso entonces como dije como dijo el profe la velocidad inicial en y pues es 0 entonces esto se elimina la y sub 0 como les dije al principio yo lo tomo como 9 entonces esa sería la altura y pues la aceleración es la gravedad la y final la y final es 0 que es donde cae y pues ya acá es despejar el tiempo eso me dio 1.355 segundos y ya con ese tiempo lo reemplazo en la fórmula de de posición que es la la primera fórmula del eje x posiciones del eje x y ya es despejar la velocidad inicial que es la fórmula la fórmula x es igual a x es igual a x sub 0 más de sub 0 x por el tiempo entonces y sub 0 x sería 0 porque empieza desde acá desde este punto el final pues ya no lo dan que es este punto de acá y ya lo mismo sería despejarlo pero si bien y bien alguien más lo hizo y puede confirmar que ese valor está bien si está bien y tú lo hiciste diferente igual listo muy bien muchas gracias ¿cómo es tu nombre? gracias gracias ¿alguna pregunta? chicos que están en remoto ¿alguna pregunta? en ese ejercicio estamos encontrando la luz que inicia en el eje x ¿me repites? ¿estás preguntando que si la velocidad inicial en el eje x es? no si en esa pregunta estamos encontrando la velocidad inicial en el eje x sí te están preguntando la velocidad inicial que en este caso es completamente horizontal o sea la velocidad inicial en el eje x listo listo gracias entonces chicos ¿ustedes qué le dirían? que salte con una rapidez con una velocidad inicial de 1.29 metros en el segundo más grande que esa ¿cierto? porque si es con esa o menos va a caer en las piedras y bueno va a ser gravísimo porque son 9 metros de hecho incluso caer en el agua con 9 metros es hay que saber caer ¿no? ustedes se han planchado ¿alguna vez? y eso no fue a 9 metros ¿sí o no? eso fue como un metro imagínense caer a 9 metros de hecho eso que sale en las películas que a la gente no se le abren para caídas entonces se tiran hacia el mar igual se van a morir ¿sí? porque uno se puede fracturar cayendo de 10 metros en el agua se puede romper huesos se puede lastimar muy feo porque eso es una cuestión simplemente de tiempo de relajación pero si uno llega suficientemente rápido el agua se comporta casi como un sólido y no funciona eso de lanzar un martillo antes uno quiere ello cada vez después que porque rompe el agua nada eso es puro cuento ¿listo? eso es puro cuento toda esa manera pero también tiene que ver con la superficie de contacto entre menor más menos le duele el golpe sí sí vamos a ver después de esto de los choques con momentum y vamos a ver esto del área la presión el tiempo de colisión todo ese tipo de cosas son importantes han visto también a las personas que saltan de los edificios que hacen parkour y no sé qué cosas cuando ellos caen de un segundo piso y ruedan ¿por qué tienen que ruedar? ¿por qué no caen así como Goku y hacen un hueco alrededor? para liberar la energía para que el tiempo de colisión sea más grande entonces aunque el cambio de momentum es el mismo uno puede tener una fuerza que se concentra en poco tiempo y es muy grande o una fuerza que se expande más tiempo y es pequeña el área es la misma pero es diferente eso es lo que hacen también los cinturones de seguridad eso lo veremos después en colisiones ¿ok? bueno aquí hay otra pregunta trabajo de campo 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 ¿qué dice? chicos ¿está me dio el grófono? menos mal lo que va ayer grabado yo hablando así sin sonido ¿qué pasa al principio ¿usted no lo dieron? chicos miren tenemos posición en función del tiempo con aceleración constante es decir la figura 414 nos muestra la posición las figuras de velocidad y posición para un objeto que está bajo aceleración constante ustedes pueden ver que x x es una línea recta x en función del tiempo y b sub x es constante y es una parábola y b sub y es una línea recta la aceleración ¿la aceleración en cuál de los dos ejes está en ambos o está en ninguno? en y en y ¿por qué no está en x? ¿de dónde le deducen que no está en x? la velocidad es constante la velocidad es constante no cambia entonces no hay aceleración en x ¿listo? y además y parece ser una parábola entonces también de ahí se ve que la pendiente va cambiando o sea la velocidad va cambiando y por lo tanto hay aceleración ¿cómo saben que la aceleración en y es constante? ¿por qué? ¿por la velocidad la pendiente porque la pendiente exactamente porque la velocidad va a una línea recta la pendiente es constante entonces la aceleración es constante las preguntas dice ¿en cuál dirección está dirigida la aceleración? o sea ¿en dirección y positiva o en dirección y negativa? ahí mirando la figura miren la pendiente la pendiente de la velocidad ¿es positiva o negativa? ¿listo? la aceleración más dirección positiva ¿la concavidad de la parábola ¿es positiva o es negativa? positiva positiva entonces lleva en dirección positiva o sea los ejes se escogieron y positivo hacia abajo ¿listo? cuando ustedes lanzan aquí pero no puedo lanzar nada de esto si ustedes lanzan esto esta concavidad es negativa la aceleración de la gradada para abajo pero si yo escojo mis ejes positivos hacia abajo y yo grafico y en función del tiempo me va a dar una parábola como la que está acá ¿listo? B la velocidad inicial de la partícula está dirigida hacia arriba o hacia abajo de la horizontal la velocidad inicial de la partícula está dirigida hacia arriba o hacia abajo de la horizontal vamos a ver la velocidad inicial es negativa muy bien vamos a sacar las dos componentes vamos a graficarla digamos que lo voy a aumentar acá la componente en el eje x de la velocidad inicial ¿cuánto vale? el valor 10 10 ¿cierto? vamos a decir que es metro sobre segundo entonces da 10 vamos a decir que esto mide 10 la componente inicial de la velocidad en el eje y ¿cuánto vale? 10 no menos 30 menos 30 ¿cierto? entonces lo voy a pintar que estamos bueno si la gravedad no para abajo y eso se tomó como positivo es que los va a confundir bueno vamos a hacerlo como lo haremos normalmente el menos 30 lo pintaremos así ¿cierto? ¿sí o no? ¿listo? y entonces nuestra velocidad iría así pero esto si está bien como lo dibujé ¿qué dijimos de la aceleración? ¿que era positiva o que era negativa? positiva ¿eso qué quiere decir? que el eje ya hacia dónde va positivo hacia arriba o hacia abajo o sea la gravedad siempre va para abajo ¿sí o no? eso sí y si dijimos que esa aceleración la estamos tomando como positiva el eje y el eje y positivo hacia abajo ¿por qué? porque estamos diciendo que el eje y positivo hacia arriba pero ahorita con la luna no explicaste al contrario ¿con la luna? cuando el punto de la gravedad de la luna ah sí pero porque dijimos que si se ponían el eje hacia abajo entonces aparecía positivo también de nuevo espérenlo lo hacemos es que eso es importante es que ustedes están muy acostumbrados a que y siempre va para arriba ¿cierto? eso es lo que siempre y siempre uno pone para abajo es negativo ya no me acerco ya no quieres mirar pero es que eso no es necesario chicos entonces miren vamos a hacer este ejercicio un momento la gravedad siempre va en esta dirección que yo evoqué ¿listo? pero yo tengo dos opciones yo puedo decir y y positivo hacia arriba o yo puedo decir y y positivo hacia abajo yo puedo hacer eso porque los ejes yo me los invento no existen yo me los invento mi pregunta es ¿qué coordenadas le pondrían a usted a g ustedes a g en los ejes de la izquierda ¿en qué coordenadas le pondrían a g en los ejes de la derecha? entonces en los ejes de la izquierda ¿qué coordenadas tiene g? entonces ustedes miran si yo escogí positivo hacia arriba pero el vector que yo estoy tratando de escribir va hacia abajo él apunta a la dirección negativa entonces en el eje de la izquierda el valor sería menos 9.8 dentro del segundo cuadrado ¿está bien? la gran dirección contraria al positivo que yo escogí pero en los ejes de la derecha ¿qué pasó? yo escogí positivo hacia abajo y la gravedad va positiva va hacia abajo también ese signo me está indicando si apunta a la dirección que yo escogí como positiva o no y en el segundo caso en el de la derecha la gravedad apunta en la dirección que yo escogí positiva ¿sí o no? sí porque la gravedad va a ir abajo y lo que yo escogí como positivo va hacia abajo entonces la gravedad está apuntando hacia abajo hacia lo positivo entonces aquí valdría más 9.8 ¿está bien? y eso puede pasar y eso es normal desde ahora en adelante es normal la nueva normalidad de la gravedad va a ser que su ciclo depende de los ejes que yo escoja el valor es siempre 9.8 su valor absoluto pero el signo de ese vector depende de mis ejes ¿entendido? ¿listo? entonces en este problema claramente como estamos diciendo que dice que la aceleración es positiva en este problema ¿cuál de los dos ejes escogieron? ¿el de la izquierda o el de la derecha? el de la derecha porque estamos diciendo que es positivo eso quiere decir que tenemos que estar apuntando hacia abajo y eso es lo que yo quiero que ustedes me digan entonces si yo dibujé bien la componente de la velocidad inicial en y menos 30 si queda abajo si yo estoy diciendo que más que hacia abajo es positivo el menos ¿hacia dónde va? para arriba entonces esto está mal para estos ejes raros que se inventaron acá que me están enreando a confundirnos pero eso es para que ustedes vean que estamos haciendo los problemas difíciles en clase para que no sea siempre en clase hacemos lo más fácil y ustedes hacen lo más difícil entonces realmente este será menos 30 es muy raro ¿cierto? menos 30 ríos pero es que eso no importa eso depende de hacia dónde yo escogí positivo ¿está bien? entonces realmente mi velocidad arrancó fácil o sea este problema es el típico yo le hacé una cosa este es este problema miren esto el único enredo es que se escogió la y positiva hacia abajo es lo único ¿entendido? ¿queda claro alguna pregunta ahí? lindo aprovecho para decirles que ustedes van a hacer no con una botella ¿no? chicos el siguiente laboratorio que ustedes van a hacer ese va a ser realmente en la casa ustedes van a grabar una pelota haciendo esto no pues no no con la mano la van a lanzar la van a lanzar y van a grabarla van a grabarlo pero mira tiene que ser en un plano o sea ustedes no pueden poner la cámara como así y lanzarla como en esta dirección porque el movimiento es en un plano entonces lo hace como cerca a una pared ¿está bien? y lo hacen como así para que ustedes más o menos vean que está como en un plano lo van a grabar y van a verificar todo lo que hemos dicho hoy del movimiento parabólico van a verificar con traje que la velocidad en el eje x es constante van a verificar con traje que y es una parabola van a calcular la selección de la gravedad van a calcular todo ¿listo? eso es lo que ese es el laboratorio el movimiento de dos dimensiones ¿entendido? ya les voy a mandar las instrucciones más apropiadas para que lo sepan bueno de aquí queda un problema que es un problema más difícil porque si ustedes se dan cuenta esa parabola ya no está como en contacto con una superficie horizontal sino que es con una diagonal entonces la asqueadora sale con una velocidad horizontal completamente y se no tiene velocidad inicial en el eje y la rampa nos da esa inclinación a nosotros ese ángulo inicial la pendiente de la montaña ¿se han visto este deporte? ¿cierto? y salen así y tienen que llegar lo más lejos posible eso es impresionante la pregunta es ¿cuánto es el valor de x o de y? solamente con estos valores ustedes lo van a hacer ¿está bien? voy a a mandarlos a grupos chicos los voy a mandar a ustedes a que trabajen otra vez en los grupos ¿está bien? pero pues 200 200 ¿es donde les sirve más ver los videos y ver los videos de las clases a veces? ¿es donde les sirve más en YouTube? ¿en Steam no ven más? ahí queda ¿no? queda grabado puede ser tienes que girar la gravedad claro si nos metamos el plano nosotros ponemos el de acá la gravedad sería diagonal ¿qué bueno? pero tendrán el movimiento o sea cambia todo un poco porque tendrán el movimiento acelerado los dos pero está bien pero si se puede apagar ya lo vamos a mirar lo comparamos ¿listo? ¿listo chicos? chicos siéntense por favor ¡brago! chicos ¿se parece? siéntense tranquila bueno vamos a compartir acá la pantalla no sé voy a mirar acá ¿cuánto les dio Juan David? ¿cuánto te dio algo? ¿lograste sacarlo? Ángel Felipe Juan Felipe Juan José ¿tiene algún valor? honestidad simplemente para que comparemos si nos dio igual si todos nos equivocamos o todos nos dio bien a mí me dio como el orden de 80 y algo el X el X solamente ¿sí o no? es que nosotros no sabemos cómo el orden de 80 estamos cada vez que el orden de 80 ¿ah sí? ah nos dio el red bueno vamos a mirar bueno ¿cómo lo pienso yo? esta no es la fórmula que lo tienen que hacer ustedes ahorita me dieron una sugerencia buenísima y es que como él está el asqueador está saliendo con velocidad completamente horizontal o sea en lleno tiene velocidad inicial eso se puede ver como una altura máxima de un movimiento parabólico entonces uno puede hacer el problema al revés pensando que esto es una altura máxima entonces yo me voy a volver a estudiarlo así también se puede hacer la única diferencia es que este ángulo de 35 no está relacionado exactamente con el ángulo de lanzamiento original de ese movimiento parabólico equivalente entonces ahí entonces toca tener cuidado pero la realidad es muy buena ah ok lo tomas como si estuvieras en la mitad de la parabólica exacto porque como la velocidad en lleno vale cero pues es como una altura máxima se puede pensar desde este punto desde este punto acá se puede también ver así yo como lo hice miren yo como lo hice eso es 35 entonces el de acá es 55 el de acá también es 35 ¿cierto? entonces miren chicos yo puse el origen aquí arriba yo puse el origen aquí arriba y por culpa de que eso está como en un triángulo o sea x y y están ligados ¿cierto? por la pendiente de la montaña entonces lo que yo dije fue bueno tangente de 35 tiene que ser igual al opuesto que es y sobre el adyacente que es x ¿si o no? eso se tiene que cumplir de hecho este y tiene que llevar un menos pues porque es una negativa respecto al origen que yo puse simplemente y la tangente es positiva entonces para no tener un signo por ahí volando ¿estamos claros en esto? esto se debe cumplir en el triángulo ¿si o no? porque yo le puse el menor al y porque el y es negativo entonces como también lo de la izquierda es positivo pues lo de la derecha también debería ser positivo simplemente es así ahora yo voy a escribir cuánto es x y cuánto es y en el tiempo en función del tiempo saco el tiempo y luego pues ya resuelvo todo el problema entonces miren x x inicial es 0 porque yo puse mi origen ahí entonces x inicial es 0 más b sub 0 en x que es 25 porque es completamente horizontal por el tiempo ¿vamos bien? ¿estamos de acuerdo con eso? x igual a 25 metros sobre segundo por tiempo ¿sí? ¿sí? por tiempo y y sería igual a y inicial que es 0 entonces esto vale 0 esto también vale 0 la velocidad inicial en el eje y ¿cuánto vale? 0 entonces también vale 0 porque la arranca completamente horizontal y entonces me queda que y es menos g de los 9.8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado ¿sí o no? ¿estamos? entonces ahora lo único que me queda lo puedo hacer de dos maneras puedo despejar el tiempo de una y meterlo en el otro y después meterlo en la tangente o puedo hacer la división y meterlo en la tangente como quiera voy a hacer la división miren lo que tengo tangente de 35 sería igual menos y que sería 9.8 sobre 2 por t al cuadrado dividido entre x que es 25 por t se me va un t por uno de estos y me queda entonces que tangente de 35 es igual vamos a hacer esa división 9.8 sobre 2 sobre 25 esto me da 0.196 t y por lo tanto el tiempo va a ser igual a tangente de 35 sobre 0.196 y esto me va a dar tangente de 35 sobre 0.196 y eso me dio diferente a lo que tenía antes 35 tangente 35 tangente sobre 0.196 me da 3.57 segundos ¿listo? el tiempo me dio 3.57 segundos ¿listo? si ahora yo quiero sacar x pues simplemente reemplazo entonces x me daría 25 por 3.57 y esto me da 89.3 metros y y me daría menos 9.8 sobre 2 por 3.57 al cuadrado esto me da ¿qué? 17 esto me da 62.5 metros ¿está bien? y ya o sea en este problema la clave era la geometría de la montaña los ligaba a x y a y con la pendiente del triángulo esa fue la forma en la que yo lo hice no es la única manera de hacerlo se puede hacer con el truco que se inventaron ellas que es muy bueno también ¿listo? como sea ¿alguna pregunta acá? ¿ahá? sí exactamente el objetivo de estos ejercicios es que ustedes vieran que como que al principio se vean difíciles pero si uno entiende para qué sirven estas ecuaciones si uno entiende bien el significado miren que se vuelve todo como fácil ahora para que ustedes adquieren ese nivel ¿qué tienen que hacer? ejercicios ejercitarse ¿sí o no? entonces ejercitarse gracias por su atención nos vemos en la próxima clase va a haber un kahoot ese es virtual ¿no? ese kahoot es para que ustedes resuelvan problemas y eso se vuelve un bono en el siguiente quiz un kahoot en clase yo les voy mandando a Breakout Rooms ustedes resuelven eso y luego van marcando las opciones correctas y eso al final se vuelve en bonos para el siguiente quiz ya les mandé las notas a ustedes ayer en el primero y segundo quiz con todos los bonos hay gente que ha sacado 6 5, 9 y cosas así ¿listo? entonces aprovechen bueno muchas gracias con gusto éxitos señor es que no entiendo esto está haciendo está haciendo todo gracias 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 gracias